La daste tu mente en la mía, como una escada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu maldad y enseñaste a mi alma a depender de ti Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clamaste tu mente en la mía, como una escada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora, mi espíritu se irá tras de ti Amarca la día y noche, sintiéndose, soñando y mi amor ¿Por qué me cuesta tanto creer que no tienes corazón? Que yo he sido en tu aleja de amor Tan solo eres tu amor En tu escalera obtenga tu alquilón Y me importa pisar y hacerme la paquilón Que eres tú, solo tú Que eres tú, solo tú Y me importa pisar y hacerme la paquilón Que eres tú, solo tú Y me importa pisar y hacerme la paquilón Que eres tú, solo tú Y me importa pisar y hacerme la paquilón Muchas gracias, Sebastián Mucho éxito en tu carrera Dios te bendiga Gracias hermano Tu amistad, tu talento Un aplauso por favor Roberto Sebastián Campos Regálenme un aplauso por favor Al artista número uno de la música romántica En todo el mundo y latinoamerica Su amigo Manuel José Muchas gracias con todo el cariño con los niños Gracias